Avanzamos en la construcción de la línea 3 del cablebus, la cual atravesará las cuatro secciones del bosque de Chapultepec, un recorrido de 5.5 kilómetros que beneficiará a más de 20.000 usuarios al día. En la terminal Los Pinos Constituyentes, concluimos la instalación del sistema electromecánico, cubiertas, fachadas y cristalería, y se realizan las configuraciones mecánicas para el tendido del cableado. En las estaciones Panteón de Dolores y Cineteca Nacional Bodega de Arte, continuamos con el lisaje y el montaje de cubiertas inferiores y superiores. Asimismo, en Parkour Colegio de Arquitectos, iniciamos con la colocación de Crossbeam, que dará soporte a todo el sistema electromecánico de la estación. El cablebus línea 3 es encabezado por la Secretaría de Cultura Federal y forma parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Por una movilidad sustentable y un bosque conectado, Chapultepec es más bosque para todas y todos. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con un acento social.